Me guste mucho gritar, mucho arresto, mucha cara de perro, pero en el fondo es un pedazo de pan. ¡De pan, mi sargento, de pan! ¡Cállete! Esto te va a costar cinco días de arresto. A ver si así espabilas de una vez. Sí, señor, ya lo sabía yo. Usted no se disguste. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más manos! ¡Vamos, arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállete! ¡Otra vez! ¡Más manos! ¡Ya! ¿Con que el tigre de San Fernando, eh? Pues a mí no me importa que me lleven así. ¡Para eso estoy! Tengo que enderezar en unos meses lo que otros dejaron torcido en 20 años. Y lo que no enderece el sargento Canales no lo endereza nadie. Soy la última oportunidad. ¡La tuya también! Bueno, ya. ¡Cállete! ¡¿Qué hago contigo?! Que no es broma, que me mareo. Mira, no te hagas la víctima, que eso no te lo tolera. ¿Qué dices? No, bueno. Así que abre bien los ojos, porque de aquí sale un cañete distinto. Aunque te pongas de manos y tenga que arrancarte la piel, la tiras. ¡Te enteras! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¿Un sinvergüenza? ¿Un cínico? ¿O un degenerado? Porque he llegado a la conclusión de que eres un insensato. Sí, señor, yo soy un insensato. Pero usted vivió con un corazón así de gran. ¿Qué estás diciendo? No ve de escoba, porque de todas maneras quedas arrestado indefinidamente. Usted mucho letal, mucho arresto, mucha cara de perro. Pero en el fondo es un pedazo de pan. ¡De pan, mis sargentos! ¡De pan! ¡Cáñete! ¡Vamos! ¡Que se lo digo por su bien, que si me desgracio le van a... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡No, señor, no, señor! ¡Te estás cargando la escuadra! ¡Cáñete! ¡Así, señor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cáñete! ¡Pero, Cáñete! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo que puedo, mis sargentos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay! 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 ¡Ay!